Último tema y nos pasamos, nos pasamos a retirar hoy Todos los cumbiamberos Se llama el Tengue El Tengue del Amor Nos vamos, gracias Todos los cumbiamberos El Amor Tiene el sonido un poco Nos vamos, gracias Pal ingeniero de iluminación Esta noche, bonitas luces El Amor Es el Tengue del Amor El Amor Toda la gente del Tengue del Valle Tengue del Dólar Esta noche presentes Todos los infamosos Todos los infamosos Y maniáticos Llegó mi compadre Rarrol De Jorge Tosco Así soy Así seré Bronfomilia Latin Voice Siempre representaré Todas las 103 Malditos 13 Y en V Malditos 13 Tengue del Dólar Malditos 14 Entonces la gente del Tengue del Amor Todos los que faltaron Hasta la roja Para el difunto Zipa Para el difunto Charrusca Todos tengo Santa Gloria 100% Latin Boys Hasta la muerte Llegó mi compadre Ratón Y famosos Esta noche Baila C-C-C-C-C-C-Voy Baila, baila Aquí nos vemos Toda la gente de Grand City Nos vemos el día viernes Se llama el Tengue El amor El amor Nos vamos, gracias Gracias al sonido Fon, fon, fantástico Al ingeniero de luces Muchas gracias C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C 87 C-C-C-C-A-P-2 Esta noche, infamosos del barrio, de mi compañero ratón, ese es el vikingo, presente el sol. Siempre consigue. El amor, el amor, el amor, es el amor. Llegó toda la cinta tres, a tirar y a representar su barrio, Latin Boys, para Furcio, Payaso, ese loco, ese morro, para Bonnie, Traviaso, Detective, ese Rale, Pachoco, ese oso, para Pollo, Snoopy, Jota, ese Chucky. Ese Toño, para Tommy, Pati.Sifa, ese Romy, ese Tommy, Pacho Rucas, chiquita. Todas las cinta tres ya presentes, así que bueno, pues hasta ahí, hasta ahí nada más, para el sonido vago, así que no les decimos adiós.